Cansados de las filtraciones en su vivienda del barrio Luis Eleazar en la comuna 3 de esta ciudad, miembros de una familia optaron por contratar a este ayudante de albañilería para que rompiera la pared y sellara el tubo que les afecta. Aquí estamos rompiendo ahí para tratar de que la señora eso, como tiene filtración, pues entonces ella quiere que le colaboren ahí para que se acabe esa filtración. Entonces el señor Pedro Flores dice que descubramos y sellamos ese tubo ahí para que no haya filtración. Los olores en esta casa son insoportables como consecuencia del derrame de estas aguas negras provenientes de un lote que está a un costado de la vivienda impactada. La verdad es que yo no sé dónde vienen esas aguas porque como yo primera vez que vine con él aquí a hacer ese trabajo, no ha venido más hasta ahora que otra vez me buscó el hombre para hacer eso ahí. Esos olores están feos. Yo le dije a la señora que no trajera a la niña para acá porque esos olores eran muy feos. Eso yo imagino que no tengo ni tapabocas ni nada, sino que ha sido así. Entonces pues hay que hacerle eso ahí, va a ver qué es lo que es. Él dice que hay que sellar el tubo porque no hay más como hacer, hay que sellar el tubo. Las imágenes que quedaron registradas en video al momento de la ruptura de esta pared y de la tubería muestran la forma impresionante del problema que aqueja a estos vecinos. Se ha barriado para afuera, eso ha salido cantidad, bastante. ¿De dónde viene eso? ¿Un lote que hay atrás? Pues no, eso es que es una empresa ahí, pues no sé si será, que será un lote, una empresa total. Supuestamente eso es que es una empresa. ¿Te vas a sellar eso? Sí, yo voy a sellar porque el señor me dijo, descubra y selle, pues sellamos, porque no hay más solución como. Hasta el momento no ha habido la presencia de autoridad alguna en esta vivienda a pesar de que el tema amerita la atención de entidades como Salud y Saneamiento Básico.